Bajo el argumento de que no se puede ganar en las urnas lo que no se puede defender en el escritorio, en su visita al Estado, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, dijo que impugnarán la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde, de última hora, cambió la lista de plurinominales para favorecer a la hermana del diputado, José María Martínez. Estamos impugnando esta decisión del Instituto de Participación Ciudadana porque no compartimos un criterio que no tiene ningún fundamento legal, que no obedece a ninguna disposición jurídica. Además, el dirigente nacional adelantó, pero sin dar nombres, que ya reúnen pruebas para procesar a los personajes que traicionaron durante las campañas electorales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!